Tengo madre, tengo hermana, tengo primas, tengo tías, tu venana Tengo amigas, vecinas y una novia que me ama Tuve una esposa y dos abuelas, mi sobrina Carolina es la princesa De este cuento que nunca se va a terminar Las mujeres son el alma de la vida La caricia más perfecta, soño en la piel Las mujeres son la luz de mediodía La razón de que este mundo no se acabe Y aunque a veces nos aturden todo el día Son valientes y no merecen un cobarde Soy un hombre y me duelen sus heridas Nunca olvido aquel consejo de mi padre Pégale a la pared Pégale a la pared Pégale a la pared Pero nunca una mujer Nunca, nunca una mujer Tienes madre y lo que sigue No lo repito porque sonaría igualito No soy un santo No soy un santo ni quiero cantarte un sermón Solo te pido tu respeto Somos hombres y ellas no son un objeto Que te cuento tu respeto Que te cuesta llorar y pedirle perdón O me vas a decir que te falta valor Las mujeres son el alma de la vida La caricia más perfecta sobre el aire Las mujeres son la luz del mediodía La razón de que este mundo no se acabe Y aunque a veces nos aturden todo el día Son valientes y no merecen un cobarde Soy un hombre Y me duelen sus heridas Nunca olvido aquel consejo de mi padre Pégale a la pared Pégale a la pared Pero nunca una mujer Nunca, nunca, nunca una mujer Pégale a la pared Pégale a la pared Gracias.